Lo que nosotros tenemos de información es que rumbo al pitayo hay un terreno que se donó para hacer una, no una clínica, sino un tipo CAISES, una unidad de atención, pero Salamanca necesita una clínica grande, suficiente, porque la que existe, aparte de que ya dio lo que tenía que dar, están las instalaciones viejas, el tamaño no es suficiente, entonces estamos viendo la posibilidad de buscar que se construya una clínica lo suficientemente grande para la necesidad de Salamanca. No hemos tenido en este momento comunicación con quienes hicieron el proyecto, nosotros estamos gestionando a nivel federal y ya más adelante les daré noticias para no adelantarme en este tema.